La idea a partir de las inquietudes de Helmut fue de dar algunas digamos algunas pláticas sobre algunos temas de básicamente temas de optimización que dan el marco teórico de la microeconomía actual de la microeconomía moderna. Entonces estuvimos discutiendo y al final de cuentas ya tengo un poco de material vamos a tratar de discutirlo tratando de ver lo primero de un punto de vista intuitivo, económico y luego traducirlo al lenguaje matemático. Lo que hay que tomar en cuenta en estas cosas es que la matemática es un lenguaje, no es que si se dice con matemáticas es la verdad. La matemática es simplemente un lenguaje, una forma de representar en este caso ideas de la economía, de la microeconomía diría yo, en fin, que es lo que vamos a trabajar. Y un lenguaje muy natural para modelar la microeconomía es precisamente la teoría de optimización. Entonces aquí esto digamos va a tener dos caras, son las dos caras de una moneda, tendremos un lado matemático y tendremos un lado económico. Entonces vamos a tratar de discutir y de verlo de una manera, digamos como yo dije hace un rato, lo más intuitivo posible, pero de forma que ustedes este lenguaje, el lenguaje matemático lo entiendan y se sientan, sobre todo la idea es que se sientan cómodos con él. Para que en un momento dado cuando ustedes tengan que leer algún texto que utilice este tipo de lenguaje ya se sientan más cómodos y no sufran de nuevo esos shocks culturales como los que Carlos y Helmut tuvieron, sufrieron hace algunas semanas. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar con algo muy sencillo, algo que todos ustedes conocen o vieron en algún momento que es la, los modelos de optimización clásicos con los criterios de optimalidad de primer orden y después vamos a trabajar un poquito una herramienta que se llama el análisis estático comparativo. Entonces comenzamos con la teoría de la utilidad vista del punto de vista del consumidor. Un consumidor tiene una serie de preferencias. Las preferencias que tenga un consumidor definen lo que nosotros llamamos una función utilidad. Cada uno de ustedes tiene su propia función utilidad. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene sus preferencias. Algunos les gusta el chocolate amargo, a otros les gusta el chocolate blanco. ¿Sí? Algunos les gusta vivir en la ciudad, a otros les gusta vivir en el campo. Cada quien trata entonces, basado en sus preferencias, trata de maximizar su función utilidad. Y es ahí por donde vamos a comenzar. Una función utilidad, como decimos, define nuestras preferencias, estará definida, digamos, en base de una colección de bienes que queremos consumir y tendrá valores en los reales. La función utilidad, de cierta forma, lo que hará es medir el nivel de satisfacción que nosotros obtenemos cuando se consumen algunos bienes, en este caso. La teoría de utilidad, ya ha servido mucho, aparte, digamos, de las aplicaciones clásicas, podríamos decir que es la base teórica de lo que es la teoría de portafolios de inversión en marco de la economía financiera. Bueno, tenemos entonces una función que va a tener un, vamos a tener aquí un conjunto de, donde están todos los niveles, digamos, de cantidades, de los bienes con los cuales estamos trabajando, con valores, los números reales. Y, en general, vamos a exigir de este tipo de función que tenga algunas propiedades. Unas propiedades que, precisamente, nos traducen al lenguaje matemático conceptos de tipo económico. Usualmente, exigiremos de esta función que sea continua y diferenciable. O sea, que podamos calcular las derivadas. Usualmente, usualmente, lo que tendremos es, que si tenemos distintos valores de X, tomémoslo por el momento, un solo bien. Si tenemos un solo bien, por ejemplo, y aquí tenemos una cierta cantidad, una cierta cantidad de ese bien, X1, y aquí tenemos otra cierta cantidad de ese bien, es X2, usualmente, lo que vamos a tener es que, vamos a decir, vamos a asumir que la función es de tipo creciente. ¿Qué quiere decir eso? a mayor monto de un bien, mayor nivel de satisfacción. Si me como dos chocolates, estoy más feliz que si me como uno. Ahora bien, decir que una función es creciente, quiere decir que, si el valor este es menor que el valor X2, el nivel de satisfacción que yo obtengo al consumir el nivel X1 es menor, o lo sumo igual, que el nivel de satisfacción que se me genera cuando consumo el monto X2. Bueno, esto lo podemos también trabajar utilizando lo que se llaman utilidades marginales. El concepto de utilidad marginal, ¿Sí? La exactitud sobre todo, ¿por qué si no pusiste que sea menor o igual en la satisfacción del bien 1 o de la X1? ¿Ah, esto? ¿Sí? ¿Por qué si no pusiste? La función no necesaria, es decir, si lo pusiera de esta forma, diríamos que la función es estrictamente creciente, ¿Sí? En la cual, el valor sí es estrictamente mayor que. Lo que pasa es que, este tipo de funciones, bueno, no necesariamente tienen que ser estrictamente crecientes, sobre todo, lo interesante va a ser cuando veamos problemas con la optimización, cuando se empiecen a optimizar, ya que es precisamente como cuando llegamos al punto máximo de la función, ¿Sí? Entonces, a mí me interesa ver que la función, que me interesan funciones donde, tengan un rango en donde se mantengan crecientes, pero, digámoslo de esta manera, no necesariamente tienen que ser estrictamente crecientes, ¿Sí? Ahora bien, esto, también lo podemos interpretar en términos de lo que se llama la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Cuando yo consumo, digamos, un cierto monto, y ese monto se incrementa un poquito, mi utilidad se va a incrementar en un cierto monto. ¿Sí? Este cierto monto en el que se va a incrementar mi utilidad, usualmente se mide utilizando lo que se llama la utilidad marginal. ¿Y qué vamos a decir? Usualmente, vamos a decir, ok, si yo tenía un monto X y ahora lo voy a incrementar en un poquitito, en un delta X, entonces, podemos decir lo siguiente, bueno, el nuevo nivel de satisfacción que se ha generado será igual, o no será igual, pero digamos, se puede aproximar al nivel previo que tenía, al nivel previo de satisfacción que tenía, más un incremento en el cual ese incremento va a estar medido precisamente por la utilidad marginal que tenía en el nivel X multiplicado por el incremento. Dijéramos, ok, yo me comí una barra de chocolate y tenía un cierto nivel de satisfacción. ¿Qué sucede si aparte me como todavía la mitad de otra tableta? Entonces, se incrementó mi nivel de satisfacción. ¿Eso cómo lo mido? Solo voy a medir utilizando es la utilidad marginal. Esa utilidad marginal por el momento llamémosla MU. ¿Sí? Marginal Utility, pero en fin. Ahora, la utilidad marginal es bien importante. Si estoy trabajando en términos de incrementos y yo anteriormente decía que la utilidad va creciendo conforme crece mi consumo del bien, entonces quiere decir que este término tiene que ser siempre positivo. ¿Sí? Si la función es creciente, la utilidad marginal será siempre positiva. Y eso es algo muy importante, es decir, porque es algo precisamente que se... es una condición que vamos a pedir a una función utilidad para que sea realmente una función con la que podamos trabajar. La función utilidad marginal debe ser positiva o a lo sumo nula. ¿Sí? En el intervalo, digamos, de X's, en el dominio de X's con los cuales estoy trabajando. pronto. Bueno, esto es algo que tiene que... tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, podemos pedir algo más. Y si regresamos al ejemplo de los chocolates. Mónica ya está soñando con hacer cuántas... Está esperando que la invite sí al chocolates. Ahora bien, se va a comer una barra y va a quedar muy feliz. Se va a comer dos barras y probablemente seguirá siendo feliz. Pero en el momento en que siga comiendo y comiendo y comiendo más barras, va realmente su utilidad, su nivel de satisfacción será cada vez menor. ¿Sí? Es decir, vamos a asumir siempre y cuando no se indigeste que su utilidad marginal es siempre positiva. Pero conforme avance cada vez más en el consumo, la satisfacción se incrementará. Pero cada vez se incrementará menos. eso no es en todos los casos. Eso no es en todos los casos. Estamos asumiendo en este caso, digamos, que vamos a trabajar con un tipo de bienes en los cuales la utilidad se va incrementando conforme se incrementa el consumo, pero el nivel de satisfacción que se genera es cada vez menor. ¿Ya? Es el caso típico que yo le digo a la gente es cuando yo era estudiante y compré mi primer carrito, todo, un Volkswagen, todo chiquitito, mi nivel de satisfacción era tremendo, digamos, estaba, me sentía dueño del mundo y quería hacer de todo. ¿Ya? ahora a los 60 años que soy dueño de grandes empresas y todo, me compro el cuarto Mercedes y la verdad es que ya el nivel de satisfacción está bien, ¿no? Pero no es lo mismo que aquel sentimiento de satisfacción que tuve cuando compré mi primer pichirilo a los 20 años. ¿Ya? Es decir, el nivel de satisfacción va a ser cada vez menor. Ahora, esto en economía ¿cómo se llama? Esa es la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? Véalo de otra forma, la cantidad de horas que yo utilizo para trabajar. Es decir, eso es un consumo. Digamos, yo tengo un total de horas finito disponibles. Tengo un cierto número de horas que me sirven, digamos, para descansar, para mi tiempo libre, para divertirme, etc. Y tengo un cierto monto de horas que utilizo para trabajar. Conforme voy utilizando ese monto de horas para trabajo, para producción, por un momento, primero, ese nivel de producción es alto. ¿Sí? Pero ya después de estar trabajando 12 horas seguidas, cada vez produzco menos. Ya estoy cansado, ya comienzo a producir menos. Allí funciona la ley de rendimientos decrecientes. Nosotros estamos asumiendo que acá, en todo, en el contexto que vamos a trabajar, vamos a asumir entonces que la función utilidad que esté utilizando el agente económico satisfaga la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? La ley de rendimientos decrecientes básicamente lo que me está diciendo ahí es que si yo hago una gráfica, digamos anteriormente decíamos la función utilidad es una función creciente. ¿Sí? Pero la función utilidad marginal es una función decreciente. O sea, va al revés. Si aquí estaba este nivel de consumo X vamos a tener esta utilidad marginal. Pero si estamos a este nivel de consumo X2 esta será mi utilidad marginal. Mi utilidad marginal va a ser menor. ¿Ya? Conforme vaya más adelante en el consumo conforme se incremente cada vez más precisamente la ley de rendimientos decrecientes hará que se incremente cada vez menos. La pregunta una pregunta que podríamos hacernos es la siguiente viéndolo del punto de vista puramente económico ¿hasta qué momento voy a seguir consumiendo yo? Mónica ¿hasta cuándo va a seguir comiendo chocolates? Se comió uno se comió dos se comió tres ¿cuándo va a parar de comer chocolates? Cuando ya no le produzca un bienestar ¿ok? ¿y cuándo es el momento en que ya no le está produciendo un bienestar? Cuando ya no se incrementa su satisfacción su utilidad ¿qué quiere decir eso? Que usted de parar de comer chocolates en el momento en que la utilidad marginal sea cero ¿sí? En ese momento vamos a parar de consumir ¿ya? Si uno efectúa por ejemplo supongámoslo en términos financieros yo tengo una cartera vamos a seguir una cierta estrategia de inversiones se incrementan ¿en qué momento dejo de utilizar una estrategia de inversiones? En el momento en que ya no me genere utilidades ¿sí? Digámoslo de esa manera de manera tal que es muy importante el análisis de las utilidades marginales ¿sí? porque la utilidad marginal precisamente es la que me va a dar como decir así el aviso de cuándo debo parar en el caso de estar consumiendo un determinado bien ¿de acuerdo? bueno entonces aquí tendríamos la función utilidad marginal ahora bien en términos matemáticos ¿cómo se calcula? las funciones utilidad se pueden expresar de muchas maneras es decir hay una buena colección de funciones que podemos con las que se puede trabajar ahora bien cuando trabajamos ya la utilidad marginal ¿cómo se va a calcular de una manera directa? bueno simplemente si la función utilidad la tenemos acá la utilidad marginal será la derivada con respecto a la variable x o sea la famosa du de x de la variable original entonces por ejemplo esto es interesante porque va por decir algo tomemos como función utilidad logaritmo natural de x las funciones tipo logaritmo son muy usadas para describir funciones utilidad su derivada su derivada es igual a 1 sobre x y aquí precisamente se ve perfectamente que esa función su utilidad marginal es decreciente que conforme x sea más grande la utilidad marginal se vuelve cada vez más pequeña de hecho de hecho podemos entonces hacer la gráfica y ver que una función utilidad va creciendo puede crecer al principio mucho pero cada vez va creciendo menos ¿no? haciendo algo así una función con esas características se dice que es una función tipo cóncavo es una función de tipo cóncavo y de nuevo si regresamos a lo que decíamos anteriormente que la utilidad marginal va decreciendo cada vez cada vez que se incrementa el valor de x entonces eso quiere decir en términos matemáticos que la derivada de la utilidad marginal será negativa en el caso primero cuando decíamos bueno cuando mirábamos cuando estábamos observando la función u la función u la función utilidad original era una función creciente como va creciendo su utilidad marginal es positiva ustedes saben que matemáticamente la derivada lo que me está dando es geométricamente hablando es una pendiente la pendiente siempre positiva mi utilidad marginal es positiva la utilidad marginal en cambio va decreciendo es cada vez menor entonces su pendiente es negativa ¿si? visto del punto de vista de cálculos marginales quiere decir que la derivada de la función utilidad marginal tendrá que ser negativa ¿ya? o lo que es lo mismo podemos entonces decir que la segunda derivada la derivada de la función utilidad marginal que no es más que la segunda derivada de la función utilidad tendrá que ser negativa o lo sumo ¿ya? y esto es precisamente como muchas veces cuando se plantea entonces una función utilidad pedimos una función que sea continua o sea que no sufra saltos que cuando se le calcule su primera derivada esta derivada sea siempre positiva pero que la segunda derivada de la función utilidad sea negativa con eso ya tenemos suficiente para generar una función utilidad en el sentido clásico por ejemplo en este caso si calculamos la segunda derivada la segunda derivada en este caso sería menos 1 sobre x al cuadrado si estamos trabajando entonces en el marco que nos interesa porque esto siempre este término será siempre negativo quiere decir que esto es un buen candidato para una función utilidad de acuerdo las funciones utilidad se pueden trabajar de varias formas bueno tomemos un caso típico supongamos una función utilidad se produce una fábrica digamos donde se produce un bien si para verlo de esta manera tomemos una fábrica que produce un bien se genera una cierta utilidad supongamos que mi x en este caso es el el monto de producción de un bien y tengo tengo una función utilidad supongamos vamos a asumir que todo lo que produzco lo vendo si para no entonces cuando yo produzco cuando esta fábrica produce ese bien se genera un ingreso un ingreso y de x pero al mismo tiempo también se genera un costo mi utilidad y eso no tengo ustedes son maestros en eso es el ingreso menos el costo si ahora lo que va a suceder acá es lo siguiente si esa es una función utilidad tendría que ser una función creciente si entonces lo que podríamos verlo de esta manera déjenme hacer una gráfica supongamos que mis funciones la función ingreso sea algo así y supongamos una función costo que sea algo así entonces aquí tengo el ingreso aquí tengo el costo ¿ya? ¿cuál es mi utilidad? la diferencia de los dos o sea en cualquier nivel de producción esta diferencia es mi utilidad ¿de acuerdo? pregunta entonces ¿cuándo se maximiza? o primero pensemos en lo siguiente ¿cuál sería la utilidad marginal? en este caso la utilidad marginal sería igual derivada de esta menos derivada de esta o sea en otras palabras ingreso marginal menos costo marginal ¿ya? o sea el incremento que tenga en mi utilidad será igual al incremento que tenga en mi ingreso menos el incremento que tenga en mis costos visto en términos de incrementos entonces pongámosle aquí a mi para indicar un ingreso marginal a nivel de x a nivel de un monto de producción x menos el costo marginal mc a un nivel x no podemos escribir en términos derivadas si quieren pregunta dime mi pregunta es más por lo mismo que te decía antes o sea digamos si la función utilidad debe ser creciente como vos decís en este sistema en el que estamos pueden haber varios puntos en donde va a ser creciente por eso yo tengo que lo que va a pasar es esta digamos ok entiendo tu pregunta lo que quiero ahora es identificar hasta que nivel digamos de producción me conviene estar produciendo si me conviene estar produciendo mientras la función se mantenga creciente ok hasta eso eso es lo que tengo que identificar hasta cuando se mantiene creciente cuando se va a mantener creciente esto se mantendrá creciente siempre y cuando esto sea positivo o sea mientras el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal o dicho de otra forma mientras el incremento que tenga en el ingreso sea mayor que el incremento que tenga en el costo de acuerdo entonces veámoslo de otra manera yo siempre les digo por ejemplo veámoslo veámoslo en términos de un insumo si un insumo de producción mi insumo de producción son las horas que yo invierto en trabajar si mientras esas horas me generen un ingreso cualquiera diría ah está bien pero también eso tiene un costo si yo comienzo a trabajar 20 horas diarias se van a incrementar mis costos después los costos de hospital cuando tengas un melage eso también es un costo que voy a tener que tomar en cuenta entonces tengo que evaluar hasta qué nivel voy a trabajar hasta dónde va a ser el nivel digamos de insumo hasta cuántas horas vamos a tener digamos de insumo para trabajo que me permitan precisamente tener una utilidad máxima yo voy a seguir produciendo mientras el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal si pero va a llegar un momento que la función va a dejar de crecer si va a llegar un momento en el cual la función deja de crecer y cuándo es ese cuando el ingreso y el costo marginal sean iguales si en ese momento es es el toque de alarma aquí me tengo que parar ya no debo si es mi insumo pensando en términos de insumo digo bueno no debo trabajar más de 10 horas al día ya si trabajo más incurro en costos adicionales que al final de cuentas afectan mis costos marginales ya porque quiere decir que mi curva de costos va a crecer más rápido de lo que va a crecer la función de ingresos en pocas palabras y entonces lo podemos ver aquí en la gráfica en esta gráfica cuál es mi ingreso marginal mi ingreso marginal está dado por la pendiente yo debo seguir produciendo aquí abajo tengo mis costos marginales cuando el costo marginal o sea la pendiente que tiene esta curva sea igual a la pendiente de la curva de ingresos allí es el nivel de producción óptimo es el nivel óptimo donde tengo la utilidad máxima si sigo más adelante lo que va a ocurrir es que voy a llegar a niveles de producción en los cuales bueno la utilidad podrá seguir siendo positiva ¿si? la utilidad podrá seguir siendo positiva pero desde ese momento la curva de costos va a crecer más rápido de lo que crece la curva de ingresos ¿si? en el momento en que la curva de costos crezca más rápido o sea que el costo marginal sea mayor que el ingreso marginal entonces en ese momento ya no es conveniente producir ¿por qué? porque en ese caso mi curva de utilidad se está volviendo negativa pues no perdón se está volviendo decreciente ¿ya? estoy llegando al rango de utilidades negativas ¿ok? eso era lo que tú estabas lo que pasa es que si ahorita si me confundí un poquito porque digamos ahí en ese punto donde estás mi contribución por cada unidad extra va a ser menor a la que se daba o sea el máximo de ingreso marginal si pero aunque siga produciendo mi utilidad va a seguir incrementándose menos pero voy a seguir incrementando mi utilidad aquí lo que va a suceder momento aquí hay que tener cuidado en lo siguiente yo voy a seguir produciendo mientras esto sea positivo ¿qué quiere decir que esto sea positivo? que mi ingreso marginal sea mayor que mi costo marginal ¿si? o sea se incrementan mis costos se incrementan mis ingresos pero esto todavía me está cubriendo lo que se incrementa acá y todavía me sobra ¿si? lo que me está diciendo es ok ¿dónde voy a parar cuando la utilidad marginal sea igual a cero? ahí es donde tengo que parar pudiera ser y de hecho va a suceder que si este pudiéramos llamar que es el nivel óptimo de producción si sigo produciendo a estos niveles la utilidad todavía se mantiene positiva pero si te das cuenta va bajando ¿por qué? porque mis costos crecen más rápido de lo que crecen mis ingresos cuando la utilidad marginal sea igual a cero eso quiere decir que mi ingreso marginal será igual a mi costo marginal cuando la utilidad marginal se vuelva negativa ¿si? esto ¿qué quiere decir? eso quiere decir que mi ingreso marginal será menor que mi costo marginal en esta función esta función podrá ser siendo positiva lo que va a ocurrir si lo vemos en la gráfica si lo vemos en una gráfica de este tipo lo que está ocurriendo es lo siguiente sería una parábola invertida sería una función que va de esta forma mi error es que lo estaba viendo como números acumulados y por eso es que no entendía mi costo en ese ya ok si digamos en la primera parte estoy acá cuando llegue aquí y que tenga mi utilidad marginal igual a cero ya será precisamente donde la razón de crecimiento tanto del ingreso como del costo se hagan iguales acá en el rango de aquí para de aquí para acá lo que está sucediendo es que el ingreso marginal crece más rápido que el costo si mientras eso suceda estamos bien pero en el momento en que el ingreso marginal comience a crecer tenga una razón de crecimiento porque al fin de cuentas el ingreso marginal es una razón de crecimiento menor que la razón de crecimiento del costo es donde tengo que parar si la función utilidad lo que me mide es esta diferencia geométricamente hablando tengo el máximo en donde donde las pendientes de la curva de costos y la curva de ingresos son iguales la X en este caso la de monto de producción se podría interpretar como lotes cada vez que produzco debo producir siempre esa cantidad donde lo tengo mismo la duda es o el insumo puede ser también el insumo de producción por ejemplo como en el caso que yo mencionaba anteriormente las cantidades de horas que yo invierto en trabajar si porque el eje X podría ser el total de producción anual o semanal o diaria por hora siempre lo que tendría que ser es yo lo puedo adaptar entonces a sus casos específicos pero en general lo que interesa aquí como le digo es el concepto general si se quiere el concepto teórico lo que va a suceder como le digo cuando ya pasemos de este rango acá lo que está sucediendo es que aquella gráfica vamos ya del otro lado es decir comenzamos a bajar y aún podemos llegar a un momento en que se vuelva negativa o sea que ya los costos podríamos tener el caso en el cual los costos sean ya mayores que los ingresos es decir lo que sucedería entonces es que aquí simplemente ya estamos pasando un rango negativo entonces eso es lo que eso es lo importante que hay que tomar aquí en cuenta bueno de nuevo lo que la otra cosa que está sucediendo acá es que si regresamos al esquema de rendimientos de la ley de rendimientos decrecientes lo que está sucediendo con ese tipo de con ese tipo de curvas lo que está sucediendo ahí es que si asumimos que la segunda derivada es negativa entonces quiere decir que en este caso la segunda derivada del ingreso menos la segunda derivada del costo es negativa podemos escribirlo de esta forma o lo que es lo mismo quiere decir que la variación del ingreso marginal es menor que la variación en el costo marginal la segunda derivada del ingreso es la variación del ingreso marginal la segunda derivada del costo no es más que la variación del costo marginal y que me está diciendo eso me está diciendo que la razón de cambio del ingreso marginal es menor que la razón de cambio del costo marginal dicho en otras palabras los costos van subiendo más rápido de lo que suben los ingresos mi fuerza es finita de cierta forma ahí lo que estamos lo que hay un poco oculto es que se trabaja con recursos finitos al final de cuentas dicho de cierta manera exacto yo no soy superman no puedo trabajar las 24 horas diarias mis costos comienzan a aumentar como decíamos no hasta ahora no he usado ningún numerito y también no es la idea porque sobre todo en economía la matemática como decía hace un rato es un lenguaje que se utiliza para describir ciertos fenómenos y tratar de comprenderlos mejor no volver las cosas más difíciles yo siempre digo que en la aplicación de la matemática en economía es distinta que la en ingeniería en ingeniería si el numerito es muy importante ¿por qué? porque digamos unos gramos más de cemento o una medición de voltaje o una medición de resistencia de materiales es capital para que no haya un cortocircuito o para que no se derrumbe de una estructura aquí nos interesa es más cualitativo ¿sí? ¿por qué? porque también los modelos tienen sus limitaciones mi nivel de satisfacción ok pero eso es teórico ¿no? mi nivel de satisfacción no se mide ni por calorías consumidas ni por nivel de tantos joules de energía invertidos o cosas de esas simplemente simplemente para tener una visión cualitativa pero en otro lenguaje entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta entonces la matemática ¿sí? la segunda derivada del ingreso ¿se interpreta como la razón de la variación marginal? no la variación del ingreso marginal así es la variación del ingreso marginal y esto es la variación del costo marginal es decir la razón de la variación del costo marginal es mayor que la variación del la variación del ingreso marginal la razón de la variación del ingreso marginal y esto aquí en la gráfica se ve simplemente en el hecho de que la curva de ingresos es una curva cóncava y la curva de costos es una curva convexa ¿sí? entonces se ve que hay una variación precisamente que está reflejado lo que ahí se ve geométricamente es lo que se ve allá utilizando las fórmulas ¿de acuerdo? el ingreso va creciendo pero crece cada vez más despacio los costos van creciendo pero van creciendo cada vez más rápido ahora vamos a comenzar a trabajar el caso de dos bienes es decir tomemos hasta ahora estábamos con los casos más sencillos en el cual teníamos un solo bien veamos el caso de dos bienes y vamos a asumir una función de utilidad es decir Mónica ahora no solamente quiere chocolates quiere también helados ¿qué prefiere usted el chocolate o el helado? el helado muy bien pero de repente si hace mucho frío prefiere más chocolate que helado dependiendo del contexto para ustedes para ustedes son bienes sustitutos sustituye uno por el otro ok bueno vamos a trabajar vamos a asumir entonces que tengo dos bienes que se pueden sustituir entre sí y como consumidor que soy tengo tengo entonces vamos a definir una función utilidad que dependa de dos bienes ahora cuidado desde el momento en que estamos suponiendo que estoy trabajando con dos bienes tengo que ahora trabajar con dos utilidades marginales vamos a tener el monto x de un bien y el monto y del otro bien ¿no? pero si tengo dos bienes entonces vamos a tener la utilidad marginal con respecto al primer bien y la utilidad marginal con respecto al segundo bien usualmente a veces bueno tal vez para no vamos a escribirlo de esta manera ahora estamos trabajando en lo que se llaman derivadas parciales con respecto a x o con respecto a y estoy asumiendo que esos son conocimientos básicos de cálculo diferencial que tienen con el cual ustedes se sienten cómodos espero entonces la cosa si se va a complicar un poquitito ¿no? porque ya tengo que ver no solamente la actitud digamos del consumidor o sea las propiedades de la función en sí sino que también tengo que tomar en cuenta los efectos de sustitución que tienen ambos bienes ¿no? tengo que buscar la combinación de ambos bienes que maximice mi utilidad ahora tomemos en cuenta lo siguiente podríamos bueno antes que nada revisemos lo que se llama el concepto de diferencial esta función u de x y que me va a dar valores z puedo calcular lo que se llama un diferencial total es decir supónganse que se dan variaciones en x y en y una variación delta x y una variación delta y en mis en mis consumos ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que se va a llevar a cabo esto va a redundar entonces en una variación de mi utilidad pero esa variación de mi utilidad estará será aproximadamente igual a la utilidad marginal con respecto al primer bien multiplicada por la variación en dicho bien más la utilidad marginal del segundo multiplicada por la variación de este de nuevo va a suceder algo similar como estábamos trabajando anteriormente busco optimizar pero tengo que tomar en cuenta lo siguiente de nuevo asumiremos para que la función tenga que ser una función utilidad con las propiedades que estoy buscando o sea que la utilidad marginal sea positiva pero que funcione la ley de rendimientos decrecientes solo que ahora en términos de los dos bienes entonces va a ocurrir lo siguiente vamos a tener x y y z en x en el plano x y y tengo las distintas en el cuadrante positivo tengo todas las cantidades disponibles de ambos bienes tanto del bien x como del y montos en x como montos en y cuando yo tengo aquí un cierto monto x y y que estoy consumiendo monica consume dos helados y media barra de chocolate que le da un cierto nivel de satisfacción le aconsejo que no lo mida en términos de calorías entonces esto se podrá poner más interesante de un entonces vamos a tener un valor correspondiente al eje z u de x y y si ahora bien decíamos que la función será una función creciente tanto en términos de x como en términos de y y será una función en la cual será cóncava en términos de ambos factores tanto de x como de y entonces la representación gráfica ya no va a ser una curva la representación gráfica se va a dar en términos de una superficie la superficie va a ser algo más o menos de esta manera imaginémonos algo así si la superficie va creciendo pero cada vez crece menos imaginémonos no sé la capucha del una capucha por ejemplo que va va creciendo cada vez crece menos una cosa así entonces ahora aquí lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente y es que pueden haber como tengo dos bienes pueden haber distintas combinaciones del bien de los dos bienes que me den un mismo nivel de satisfacción eso quiere quiere decir quiere decir que Mónica puede comer tal vez dos helados y un chocolate que le genera el mismo número de calorías perdón de satisfacción que le genera tal vez comer medio helado y tres barras de chocolate y así pueden haber una infinidad de combinaciones entonces aquí tendremos que tomar en cuenta eso es decir aquí yo tengo por ejemplo puedo tener acá un cierto nivel Z Z llamémosle Z0 un cierto nivel de satisfacción pero si a partir de esta altura yo me voy con una hoja de afeitar y corto corto la superficie la superficie va a ser cortada aquí y la huella que queda es una curva esa curva que tengo allí se le va a llamar curva de indiferencia esa curva de indiferencia a que corresponde corresponde a todas las combinaciones a todas las combinaciones del bien que me generan el mismo nivel de utilidad imaginémonos que yo estoy aquí parado este es mi ojo si y estoy viendo abajo la sombra que proyecta el corte de la superficie de utilidades sobre el plano XY entonces este corte va a estar reflejado acá esta va a ser la curva de indiferencia la curva de indiferencia al final de cuentas está definida por una ecuación y esa ecuación es estoy tomando todas las combinaciones donde la función utilidad es igual a una determinada constante donde la función utilidad se mantiene constante si esto me define es más te puedo decir lo siguiente esto me está definiendo una relación entre ambas variables tanto entre la X y la Y que al final de cuentas lo que vamos a ver más tarde puede definir una regla de sustitución entre ambos bienes si si Mónica decide que va a consumir menos chocolates pero quiere mantener su nivel de calorías igual entonces si va a consumir menos chocolates va a incrementar su consumo de helados si entonces esta curva al final de cuentas me está definiendo una relación de sustitución entre ambos bienes de acuerdo ahora si lo queremos si es una superficie porque cuando la curva de interés lo que está arriba sería la curva de interés que teníamos pero aquí lo que está a la derecha de la curva sería ineficiente en el sentido que tiene más bienes sería estar más bienes para generar un mito así estoy si estoy aquí básicamente estoy en esta parte de acá si si estuviera aquí arriba o sea donde estoy en el en el rango donde tengo unos niveles de utilidad más altos estoy acá y salta otra curva y por eso que no está relleno por eso es una superficie así es de todas formas esto va a ser muy importante sobre todo cuando ya tomemos en cuenta las restricciones de presupuesto si porque yo puedo tener quisiera tener a satisfacer un cierto nivel de utilidad no yo quiero generar que se yo 20 megayoules de satisfacción sectorial no y eso los voy a generar con ciertas combinaciones de bienes pero si resulta que no tengo la plata para poder satisfacer eso me tengo que bajar de curva me tengo que pasar a otro nivel de satisfacción si y buscar la combinación de bienes que más se adapte precisamente a mi restricción que es el mecanismo de sustitución que describe la ecuación de Slotsky-Hicks eso lo ya lo de eso practicaremos otro día si es una superficie es una superficie geométrica si si usted entra por abajo de la de la de la burbuja por ejemplo hace así con la mano dibujando la burbuja sería la que va a quedar de la burbuja si si yo le hago un corte por ejemplo si yo me olvido de uno de los bienes y digo bueno me mantengo a un nivel constante de uno de los bienes si digamos me mantengo aquí y solamente varío el otro bien entonces eso básicamente querrá decir que le voy a hacer un corte a la curva y lo que voy a generar es una de estas o sea que regreso al caso si mantengo una constante y solo me preocupo de otro bien entonces las variaciones que obtenga me van a generar precisamente una curva de este tipo si en esas estamos aquí pueden pasar si es una un ambiente un producto sería muy clara las curvas tengo claro porque es un plan pero ahí ya no lo imaginaron cuál es el costo cuál es el ingreso ah aquí estoy trabajando en términos aquí no estoy trabajando en términos no no ok cuando yo trabajé aquella curva donde poníamos la utilidad en términos de ingreso menos costos estábamos tomando el caso de un productor si tomando el caso de un productor donde teníamos ingreso menos costos y eso me definía la función utilidad en este caso o sea mi variable ahí ya será había dicho ya sea el insumo de producción o pudiera también haber sido que se yo el monto producido por ejemplo en este caso estoy trabajando el caso de un consumidor un consumidor que tiene dos bienes el caso que tú mencionas también se podría trabajar en este contexto pero digamos que eso lo podemos hacer aquí estoy lo podemos hacer después esto aquí lo estoy trabajando en términos de un consumidor que tiene dos bienes disponibles en términos de una inversión podríamos pensar instrumentos de renta fija y acciones bueno aquí ya comienzan ni modo aquí ya las cosas comienzan a complicarse un poquito ¿qué pasa si yo me quedo siempre las variaciones que habíamos platicado acá habíamos si imaginamos las variaciones en x y en y entonces habrá una variación en la utilidad esa variación de la utilidad va a estar en términos de las utilidades marginales aproximadamente igual a utilidad marginal multiplicada por la variación en x utilidad marginal multiplicada por la variación en y las utilidades marginales de ambos bienes pregunta ¿qué sucedería si me mantuviera si las variaciones en delta y x las manejara de manera tal que me mantengo en la misma curva menos chocolates un poquito más de lado pero que se mantenga mi nivel de calorías igual ¿cuál es la variación en mi función de utilidad? cero ¿no? es la misma satisfacción correcto entonces lo que podemos decir es que si me mantengo sobre la misma curva de satisfacción ¿ya? la misma curva de indiferencia sobre u x y igual a una constante a un nivel z cero entonces la variación de utilidad que es igual al d u delta x más de y u delta perdón delta x más de y esto va a ser igual a cero ¿de acuerdo? ok si esto es así aquí ya podemos empezar a encontrar algunas relaciones interesantes porque entonces haciendo un poco de ejercicios matemáticos podemos esto también escribirlo como delta y paso este término para allá bajo el delta x y déjenme tomar aquí delta x de u sobre delta y de u ¿qué quiere decir esto? que la razón de cambio entre los dos bienes está en función de la relación que hay entre las utilidades marginales ¿cómo voy yo a realmente a saber qué voy cómo voy a variar mi consumo si quiero mantener mi nivel de satisfacción a un mismo nivel? voy a evaluar cómo es la razón de utilidades marginales entre ambos bienes que tanto se incrementa uno cuando se decremente el otro ¿sí? y está precisamente dado en términos de la razón de utilidades marginales entre ambos bienes ¿de acuerdo? ¿está bien mi álgebra? sí está bien entonces esto me va dando ya cierta información adicional aquí estoy trabajando siempre en términos de la curva de indiferencia pero hace un rato les decía bueno eso está muy bien pero pensemos ahora en restricciones adicionales y una restricción adicional es que no tengo toda la plata del mundo para gastármela precisamente en consumir estos bienes yo tengo una restricción de presupuesto ¿cuánto puedo gastar? bueno tengo una cierta disponibilidad digamos tengo una cierta disponibilidad I mayúscula ¿cuánto puedo gastar? ¿me puedo gastar? ¿cuánto es lo que yo puedo gastar? el nivel de X por el precio unitario del primer bien más lo que gaste el nivel de consumo en Y más el precio multiplicado por el precio unitario de ese bien lo que tengo acá es mi función de gasto esto es mi gasto esto es mi ingreso ¿cuánto puedo gastar? mi ingreso está fijo entonces yo puedo consumir yo puedo maximizar mi función utilidad tomando en cuenta una restricción y mi restricción es precisamente lo que yo pueda la plata que yo pueda gastarme ¿de acuerdo? y ahora hay que tomar en cuenta de que cuando hay variaciones en mi ingreso bueno si hay variaciones en mi ingreso yo puedo entonces incrementar mi consumo ¿si? ahí va a haber un efecto ¿y cuánto puedo yo incrementar mi consumo? supongamos lo siguiente supongamos que yo tengo un incremento en mi ingreso delta i ahora ¿cuánto voy a gastar por ejemplo en el bien x? voy a gastar un cierto monto si es px es el precio unitario del bien x y yo tengo un cierto monto una variación en mi ingreso suponganse en lugar de ganar 20 voy a ganar 30 y digo bueno ¿qué pasaría si eso me lo gastara todo en el bien x? ¿qué pasaría ahí? suponganse que esto se incrementa ¿no? entonces ¿qué va a pasar si eso lo consumo en el bien x? pues lo que va a pasar es que lo podríamos ver de esta manera vamos a se va a incrementar tomando este monto multiplicado esto me está diciendo digamos lo cuánto se va a incrementar mi consumo en x y lo multiplico por la utilidad marginal de ese bien entonces eso me dice bueno en términos de ese bien de ese bien x ¿cuánto se incrementaría mi utilidad? ¿de acuerdo? ok podríamos pensarlo también al revés podríamos pensar que vamos a a bajar digamos de consumo en un cierto bien podríamos pensar que en el bien y por ejemplo baja el consumo o sea haya un decremento y en cuánto bajaría entonces mi utilidad pues mi utilidad bajaría en el monto que bajó mi consumo en y que sería delta i sobre pi el precio unitario multiplicado por la utilidad marginal de ese bien ¿si? ¿estamos de acuerdo? recuerden que la utilidad marginal lo que me mide es precisamente esa variación podríamos pensar también lo siguiente bueno se incrementa en uno y baja en el otro podríamos entonces y podría incrementarse en uno y bajar en otro de manera tal de que se mantuviera como dijéramos de mantenernos siempre sobre la misma curva si nos mantenemos sobre la misma curva fíjense que esto vendría a ser el sustituto del delta x ¿no? y esto vendría a ser ahora el papel del delta y ¿de acuerdo? si este subió y este bajó entonces lo que yo voy a tomar es la diferencia entre ambos la diferencia entre ambos si me mantengo sobre la misma curva al fin de cuentas eso no va a ser más que este término de acá si me mantengo sobre la misma curva esto tiene que ser igual a cero ahora bien aquí el delta y si asumo que es una cantidad similar la misma delta y podríamos escribirlo de la forma siguiente delta y u sobre pi por delta y igual a cero y si asumimos que el delta y no es igual a cero o sea que hubo una cierta cantidad finita lo que tiene que ser igual a cero es esto esto realmente no es más que el link digamos como estamos asumiendo que estoy trabajando sobre la misma curva estoy tomando variaciones de forma tal que me mantengo sobre la misma curva de indiferencia el incremento de utilidad que he tenido incremento neto de utilidad es cero entonces esta cantidad va a ser igual a cero y si esa cantidad es igual a cero quiere decir que hay un equilibrio entre estas dos magnitudes esto que es esto sería la utilidad marginal del primer bien sobre el precio unitario igual a la utilidad marginal del segundo bien sobre el segundo precio unitario ahora bien esta relación que tengo acá va a ser el equivalente de lo que vimos anteriormente cuando trabajamos el ejemplo sencillo en una variable en el cual decíamos bueno mi utilidad óptima será aquella en la cual la utilidad marginal se vuelva a cero aquí tengo que tomar en cuenta que hay una restricción de gasto si y como tengo una restricción de gasto esa la tengo que incluir de cierta alguna manera dentro del problema lo que tengo lo que va a ocurrir entonces es que la condición de optimalidad digamos el punto la combinación óptima de consumo con la cual voy a trabajar tendrá que cumplir esta condición si miremos que pasa en la gráfica y lo que voy a hacer aquí vamos a tratar de vamos a dibujarla de nuevo tomando en cuenta una restricción de gasto si estoy diciendo que voy a tener una restricción de gasto quiere decir que como se ve la restricción de gasto quiere decir que el gasto tiene que ser igual a un cierto monto las combinaciones de x y y tienen que ser siempre iguales a un cierto monto y ahora lo que tengo ahí en una gráfica en el plano x y se representa simplemente por una por una recta eso es una recta lo que tengo ahí bueno eso quiere decir que para fines de optimizar mi función lo que tengo que tomar son todos los puntos todas las combinaciones x y y que satisfagan que satisfagan esa ecuación si yo tengo disponible simplemente 50 quetzales para gastarme en chocolates y helados si lo puedo hacer de muchas maneras y va a depender obviamente como haga esas combinaciones si todas ellas se encuentran acá en esa recta si pasamos al plano en tres dimensiones quiere decir eso que si de nuevo lo vemos acá esto va a ser algo más o menos más o menos algo aquí aquí va a estar la recta ok ahora vamos a poner la gráfica de la curva que habíamos dibujado anteriormente que se encontraba aquí si pero ahora solamente me interesan ya no todos los puntos del plano x y sino me interesan solamente los que se encuentran acá entonces lo que tengo que ver es cuáles son las imágenes de esos puntos bajo efecto de la función utilidad y lo que va a ocurrir es que todos estos corresponden aquí si los voy dibujando acá corresponden a esta curva si de acuerdo ok si estoy optimizando quiere decir bajo la restricción del del gasto quiere decir entonces que yo no voy a maximizar usando toda la superficie de utilidad sino que me voy a restringir a los puntos que se encuentren sobre esta curva mi función es una función cóncava con la cual asumo que no tengo ningún problema y encuentro que el máximo bajo efecto de la restricción de gasto lo tengo aquí en ese punto ¿estamos? bueno ok ahora a su vez este punto acá corresponde a una cierta zeta pongamosle zeta 1 corresponde a un cierto nivel de consumo y ese nivel de consumo a su vez corresponde a una curva de indiferencia ¿si o no? esta curva de indiferencia estará aquí ¿si? si yo había ploteado anteriormente aquí las curvas de indiferencia ustedes se dan cuenta que a cada nivel hay una curva de indiferencia obviamente estas no se cruzan entre sí y acá esta si la dibujo acá abajo veremos entonces que la curva de indiferencia vamos a tener algo así y a su vez la recta de presupuesto si la paso para aquí abajo corresponde a algo así ¿si? el óptimo ¿a qué corresponde? el óptimo corresponde precisamente al punto donde la recta de presupuesto la recta del gasto es tangente a una curva de indiferencia ese es el punto donde vamos a tener la mejor combinación digamos la combinación óptima de consumo sujeto sujeto a la restricción de presupuesto PY igual ahí en este punto aquí en esta curva de indiferencia ya ahora ¿cómo puedo caracterizar? ¿cómo puedo ya caracterizar? geométricamente estamos claros ¿no? geométricamente creo que no hay ningún problema se ve que es lo que está sucediendo ahora si lo queremos ver del punto de vista analítico del punto de vista analítico podemos ver ahí lo siguiente en primer lugar la representación de la recta de presupuesto la recta de gasto la puedo escribir también de la forma siguiente la podemos escribir como Y igual a déjenme ver Y sobre PY menos PXX sobre PY esa es la ecuación de una recta ¿si? esa es la ecuación de una recta de hecho si X fuese igual a cero quiere decir que me lo gasto todo en Y entonces el monto que voy a consumir en Y es precisamente mi ingreso sobre el precio unitario de Y si yo tengo disponibles 30 quetzales y me los gasto todos en chocolates y los chocolates cuestan 2 quetzales la barra es 30 sobre 2 ¿de acuerdo? este término que tengo acá ustedes se han de acordar este término que tengo acá no es más que la pendiente es el que representa la pendiente de la recta la relación de precios la relación de precios no es más que la pendiente de esta recta ahora ya comienza todo a tener una cierta relación entonces ahora si tenemos esto ¿qué pasa? esa es la pendiente de la recta ¿qué pasa con la pendiente de esta curva en este punto? esta curva yo les decía anteriormente que no hace más que representar una curva de sustitución entre ambos bienes y de hecho en el cálculo que hice acá esto no es más que la tasa de sustitución marginal entre ambos bienes ¿si? la variación es que hay entre el bien y sobre la variación que hay en el bien x esta tasa esto lo que me hace es definir lo que se llama la tasa de sustitución marginal entre ambos bienes y lo que habíamos encontrado es que esto porque esto implícitamente esta curva de indiferencia acá implícitamente me da una relación y en términos de x y como función de x ¿no? entonces la tasa de si esto me define una curva de sustitución entonces la derivada de y con respecto a x sería la tasa de sustitución marginal y lo que vimos hace un rato es que la tasa de sustitución marginal está dada por menos de x sobre de y u menos o sea el cociente de utilidades marginales si en este punto ambas pendientes son iguales quiere decir que menos px sobre py debe ser igual entonces a dx u sobre de y u con un signo menos también si bueno entonces hay un signo menos de ambos lados ya quedamos así y esto al final de cuentas si se dan esto no es más que la relación que teníamos allá la relación que habíamos encontrado que es una relación de arbitraje finalmente se acuerdan que les había dicho anteriormente bueno en el óptimo la relación utilidad marginal versus precio unitario del primer bien debe ser igual a la relación utilidad marginal versus precio del otro bien es decir voy a consumir más o voy a en el ejemplo cuando trabajábamos en una variable era mucho más sencillo ¿por qué? porque solamente dedicaba a evaluar la utilidad marginal de un solo bien aquí tengo dos bienes y aparte no solamente tengo que comparar las utilidades marginales entre ambos bienes sino además la relación que hay con los precios porque tengo mi restricción de gasto si o sea tengo que evaluar cuál es la relación utilidad marginal del bien versus el precio de dicho bien cuando voy a dejar de con mientras si este término fuera mayor que este yo seguiría yo seguiría consumiendo más acá incrementaría aquí más mi consumo ¿por qué? porque aquí tendría una utilidad una relación en la cual se incrementaría más mi utilidad marginal versus precio que acá pero en el momento ¿cuándo voy a dejar digamos de variar mi consumo de incrementar mi consumo de un bien versus el otro? cuando las relaciones de ambos se equiparen o sean iguales y eso es precisamente lo que me dice acá este punto donde la tangente de la recta de presupuesto sea igual a la tangente de alguna de las curvas de indiferencia ¿ya? la curva de indiferencia que voy a seleccionar acá tendrá que ser tangente precisamente a esta recta y por eso se da esta relación de este lado que tengo de este lado tengo la pendiente de la recta de presupuestos de este lado que tengo tengo la pendiente tengo la pendiente de la curva de sustitución de bienes ¿ok? o el ingreso sube lo que agarraría en esa línea que tiene arriba es mueve todo para allá mueve todo a la derecha y tiene otra curva eso es precisamente lo que tenemos que trabajar más adelante ¿qué sucede si hay variación en los precios o si hay variación en el ingreso? porque ahí viene ya el efecto ingreso así es ¿qué va a suceder si varía uno de los precios y dejo lo demás igual Ceteris Paribus ¿qué pasa si manejo uno de los precios? esta gráfica la gráfica de esta recta va a cambiar de inclinación va a cambiar de pendiente y en el momento en que cambie de pendiente entonces gráficamente es fácil ver que lo que va a ocurrir es que al cambiar de pendiente me paso a otra curva acá que hay que optimizar y consiguientemente me tengo que cambiar de curva de indiferencia así es y lo mismo va a ocurrir si hay una variación en el ingreso si baja mi ingreso esta se baja para acá entonces ahí voy a bajar de curva de indiferencia ya no me alcanza la plata para comprar tanto chocolate y tanto helado cuando uno analiza cómo cambian los óptimos en función de P y I ahí es donde entra el teorema de la envolvente si ahí entra el teorema de la envolvente en español se dice teorema de la envolvente y ahora vamos a ver por qué o veámoslo de esta manera si aquí trabajo o supongamos variaciones en ingreso si hay variaciones en ingreso ¿qué va a ocurrir? cambio de me paso supongamos baja mi ingreso si baja mi ingreso bueno ya no estoy trabajando aquí te voy a ir dejando otra recta acá si y cuando optimice a esta le corresponde otra curva de indiferencia o sea aquí voy a trabajar aquí si ahora ¿por qué se llama envolvente? si los planos serían paralelos o no necesariamente estos cortes aquí estos cortes aquí si son paralelos aquí estoy asumiendo que tengo variaciones simplemente en ingreso y estoy manteniendo los precios constantes ¿si? o sea por eso se mantiene paralelo entonces si por eso se mantienen paralelos si variara precios el efecto es distinto ¿si? que es que ahí hay que trabajar precisamente con las ecuaciones esas que mencionaba las Slotsky-Hicks lo que va a ocurrir ahora es lo siguiente supónganse que aquí tengo hago variaciones en i en el ingreso y para cada nuevo ingreso hago el ejercicio de optimización y obviamente voy a generar una nueva curva de indiferencia voy a generar una nueva z ahora bien todas esas z van a estar aquí ¿verdad? si yo hago una variación acá hace un momento y supónganse que hago otra aquí me va a generar otro punto más acá otro aquí otro acá y tomemos ahora la colección de óptimos que tuve para cada uno de los ingresos ¿si? quiere decir que puedo definir lo que se llama eso se le llama función valor o envolvente la función valor llamemos la BDI es el máximo de la función utilidad sujeto a la restricción de gasto pero aquí lo interesante es que es lo que voy variando es esta es el ingreso disponible para cada ingreso que tengo voy variando voy haciendo un ejercicio de optimización esto que tengo aquí se llama la función valor ¿por qué? porque para cada nivel de ingreso yo puedo calcular este óptimo y a este le voy a llamar la función valor ¿si? me olvido del ejercicio que tuve que hacer para cada ingreso solamente me quedo con los valores y los valores los vamos a tener aquí y esto me está generando una función esa función le llamo función valor lo interesante es que se puede demostrar matemáticamente que esa función se puede derivar el teorema de la envolvente lo que me dice es cuál es el valor de esa derivada ya eso es precisamente y de hecho le voy a decir que el teorema de la envolvente no es es un resultado relativamente reciente de haber sido unos 20-30 años no es un resultado viejo es relativamente reciente lo que vamos a ver más adelante es que existe lo que se llama la función valor ya concepto de la función como se interpreta creo que espero que haya quedado claro en la función valor no es más que el valor de la utilidad óptima sujeto a la restricción de gasto si voy variando el gasto si voy variando el ingreso mi óptimo va variando si si Mónica tiene disponibles 50 quetzales para su consumo los va a disponer de cierta manera si tiene disponibles 100 quetzales lo va a gastar de otra manera siempre buscando maximizar su utilidad el valor que genere la función utilidad bajo cada uno de estas restricciones me genera a su vez una función ¿por qué? porque digo ok cada vez que se haga el ejercicio de optimizar voy a voy a tener un valor de ingreso al cual corresponde una utilidad óptima a eso le llamo yo la función valor ¿sí? ahora la función valor obviamente no tiene una formulación clásica no puedo decir es igual a un logaritmo de algo etcétera bueno en algunos casos especiales si se puede ¿sí? pero lo vemos en forma general aquí no he asumido ninguna estructura específica salvo las hipótesis clásicas para lo que es una función utilidad dije yo bueno podría ser un logaritmo pero podría ser una función potencial ¿quién sabe? entonces mi función valor ¿qué forma tiene? no sé pero lo que sí puedo decir es lo siguiente esta función valor va a ser va a ser una función cóncava y es más es una función que voy a derivar y la derivada de esa función precisamente es un resultado de lo que se llama el teorema de la envolvente y para eso es precisamente que necesito los lagrangianos ¿sí? y vamos a ver ahí precisamente la utilidad práctica de la formulación de Lagrange pero ese es el gran resultado del teorema de la envolvente el teorema de la envolvente me dice esa función se puede derivar y le puede decir ¿cuál es el resultado? es más en los últimos hace unos poco tiempo hace unos 8 o 10 años se demostró que también tiene segunda derivada ¿qué más? ya es un resultado de un chileno de la escuela de Chicago José Scheinckmann que demostró que esa función tenía además tenía segunda derivada en fin a mí me impresionó mucho porque ahorita que está leyendo todo el trabajo de de Schultz no de Markowitz ¿qué es decir? ustedes me confunden todos los cuentes de Markowitz es pura aplicación microeconómica donde los ejes son retorno y riesgo la aplicación práctica bueno por lo menos que es en economía bueno lo que yo trabajo que es en economía financiera en la teoría de cartera pues en teoría de portafolios precisamente la función utilidad usted tiene rendimientos y riesgo en un eje tiene Mood que es el retorno esperado de su portafolio y en el otro eje tiene la volatilidad o el riesgo del portafolio entonces usted busca el trade off es decir la combinación de riesgo y de retorno que le optimice su función utilidad que es la función de cartera pero es de nuevo la misma cosa lo único que tiene que tener cuidado es la relación entre los bienes pero de nuevo son bienes sustitutos ¿si? y lo que decíamos hace un rato ya aquí tengo que tomar en cuenta otros factores la incertidumbre por ejemplo y la relación se vuelve un poquito más abstracta porque lo que tengo que tomar en cuenta es la relación entre estos dos bienes entre estos dos parámetros y de nuevo buscar la curva de indiferencia que me corresponde etc. la teoría de carteras al final de cuentas a esto y con la teoría de carteras hay que tener cuidado porque digamos si tomo la derivada con respecto a U la utilidad marginal esta es positiva pero si tomo la utilidad marginal respecto al riesgo es negativa a mayor riesgo se disminuye mi utilidad es decir lo que estoy tomando ahí es una función de cartera ya para el diseño de un portafolio pero esa es la utilidad práctica digamos una una aplicación práctica precisamente en el marco de lo que es economía financiera perdón para cálculos actuariales si si de hecho ahí también se puede aplicar este tipo de conceptos aquí la utilidad como repito hay que tener cuidado porque la utilidad marginal en términos del retorno esperado del portafolio si es positiva a mayor retorno mayor utilidad pero sigma que representa la volatilidad del portafolio si esta aumenta mi utilidad marginal disminuye es menor es negativo perdón mi utilidad marginal es negativa o sea mi utilidad completa va disminuyendo si y eso en cuanto disminuye de nuevo lo que dijimos hace un rato depende de mi aversión al riesgo si yo tengo que definir con que aversión al riesgo puedo trabajar voy a trabajar por decirle algo no es decir una función de estas puede ser algo así precisamente Markowitz es algo tomar algo así por ejemplo mu menos a medio sigma cuadrado lo que es este es digamos el retorno yo quiero maximizar el retorno pero penalizo el retorno por una componente por una componente de riesgo y esto es un coeficiente de penalización que se utiliza que está en términos del riesgo donde a es un coeficiente de penalización que tan grande sea ese coeficiente de penalización depende de mi aversión al riesgo y básicamente el modelo de Markowitz es esto porque nunca puso en una una línea de restricción de presupuestaria de lo cual no pueden invertir en un portuguelo porque las restricciones ahí estaban dadas de otra manera usualmente la restricción es minimizar riesgo sujeto a un retorno dado yo quiero generar pero es lo mismo si hay una restricción presupuestaria pero ahí es el retorno bueno hay una restricción presupuestaria porque tengo que encontrar las ponderaciones correspondientes a cada uno de los activos bueno sujeto a mi disponibilidad de recursos o sea una restricción presupuestaria hay que no se va a hacer algo exactamente de esa manera pero va a ser algo muy similar igual como él tiene encuentra ponderaciones técnicamente podría con un dólar replicar la ponderación que encuentre cuando minimiza riesgo por ejemplo o sea porque son ponderaciones mix si tengas un dólar y podrás dividir infinitamente los 100 dólares o mil dólares o un millón de dólares lo que le interesa es el mix la mezcla las ponderaciones ya pero si si digamos básicamente el modelo ahí es maximizar minimizar riesgo digamos otra forma como ellos lo trabajan es minimizar el riesgo donde tomando esto minimizar esto tomando en cuenta una restricción sobre el retorno yo quiero generar un retorno de un 12% pero con el menor riesgo posible entonces tengo que ver cómo combino los distintos activos es el modelo clásico de Markowitz también lo puede ver de otra manera maximizar su retorno sujeto a un cierto nivel de riesgo que es el dual por decirlo así pero al final de cuentas llega lo mismo si pero por lo pero es lo mi si es la aplicación ¿de dónde viene revisando la posible valor de dónde viene el nombre envelope de dónde viene el nombre el seudorimo envelope envelope porque todos estos puntos que vas tomando se mantienen la vía es como la envolvente de todas las es como tomar la envolvente de todas de todas estas funciones de todas estas estás tomando puntos aquí sobre cada una de las sobre cada una de las curvas de indiferencia estás tomando un punto de cada una entonces como que se tomara al decir envolvente es tomar tomar la de todas estas y el siguiente punto es ver cuál es la derivada acá es decir calcular la derivada de esa función que es decir la función valor marginal eso sobre todo se vuelve muy importante en problemas dinámicos ya de optimización dinámica pero eso no ahí no vamos a llegar nosotros solo doctor la derivada de la función valor la calcularía en función de los parámetros o sea la derivada respecto de los precios y los ingresos sí pero lo interesante es que lo podemos hacer de una manera mucho más fácil bueno pero sí verá porque se está quedando en el mismo sí esa función valor también lo creamos en la utilidad directa sí exactamente es lo mismo la utilidad directa indirecta así es ya que lo que complica bastante esto cuando uno lo mira en el alvarian que todos son vectores a la próxima espere un poco porque como como están asumiendo que aquí estamos trabajando con dos ¿verdad? sí pero si ya lo quiere trabajar con n lo que pasa es que varian obviamente lo trabaja ya con n variables entonces ni modo ya para trabajar las n variables mejor le pone un vector y le trabaja con notaciones vectoriales de hecho algo aquí sí podemos comenzar si este es mi vector de derivadas parciales o de utilidades marginales eso es el vector de gradiente que se llama es el gradiente de u producto punto por el vector de diferenciales ¿no? y esto por ejemplo es el producto punto del vector de precios por el vector de cantidades ¿ya? si podemos comenzar y a utilizar de hecho si voy a tener que trabajar un poco eso por lo menos para ver el teorema de Kohn-Toker ¿ya? el teorema de Kohn-Toker y una cosa interesante que se puede ver que sí que vamos a ver más tardes precisamente aquí como hay una sola restricción todo es muy fácil pero el hecho este que de las pendientes digamos que la pendiente o sea digamos de esta curva de indiferencia sea igual en este punto en el punto óptimo a la pendiente de esta recta eso hay que generalizarlo trabajando ya con más restricciones ¿sí? entonces ahí sí obviamente se complica todo solo aprovechando que tiene ahí el dibujo si tuviera que escoger o todo de un producto o todo de otro ahí sería una aplicación de Kohn-Toker por ejemplo sí porque me voy a las esquinas el problema es cuando tengo unas digamos aquí en cierta manera ya está Kohn-Toker pero en una versión muy light ¿sí? vamos a estar y veremos por qué en una versión muy muy light está digamos pero las cosas se pueden complicar por ejemplo cuando por decirle algo me dicen bueno mire la restricción la restricción de gasto puede darse no solamente en términos de igualdad sino también en términos de desigualdad ¿qué quiere decir eso? quiere decir que voy a tomar en cuenta no solamente los puntos que estén sobre la recta sino que tomar todos los que estén aquí abajo ¿ya? entonces ahí las cosas se pueden complicar obviamente aquí por la estructura del problema da lo mismo ¿sí? por la estructura de mi función objetivo la estructura de mi función utilidad aquí me da lo mismo trabajar así o trabajar con la igualdad estricta por la estructura del problema lo que tengo que tomar en cuenta es que pueden existir soluciones de esquina ¿qué quiere decir eso? que me decida a consumir solamente uno de los bienes en este caso en este contexto y entonces el problema es que como llegué a una de las esquinas ya no puedo derivar es decir o mejor dicho puedo derivar pero solamente viniendo de un lado ¿por qué? porque choco con la esquina entonces allí tengo que tener un poquito de más finura para trabajar y ahí es donde realmente las condiciones de Contoker las condiciones de Contoker sirven las condiciones de Contoker al final de cuentas es la generalización para cuando tengo problemas de ese tipo pero va siendo el caso más general de que cuando uno dice trabaja una maximiza una función y dice bueno la derivada tiene que ser igual a cero la utilidad marginal igual a cero aquí ya vimos que tuve que generalizar un poco ¿sí? tomé la utilidad marginal neta tiene que ser igual a cero y básicamente se me volvió aquello se me volvió aquella condición ¿sí? eso a su vez eso allá lo vimos desde el punto de vista económico aquí ya lo borré pero aquí lo vimos desde el punto de vista geométrico ¿ya? les di a los dos enfoques ok pero aquí no tenía ningún problema porque para derivar me podía ir por acá podía irme por aquí por acá por cualquier lado recuerden que la derivada tiene un concepto de límite me puedo acercar al límite por la izquierda por la derecha por cualquier lado entonces mi derivada la puedo calcular sin problemas pero ¿qué pasa cuando llego a una esquina? y cuando llego a una esquina solo me puedo acercar por ciertos lados ¿ya? entonces ahí es donde las cosas se van a complicar y tienen que volverse más hay que afinar ¿qué pasa cuando llego a una esquina? 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 hubас es donde llego a una esquina